Onda Algeciras Televisión no volverá a ser nunca la misma. El fallecimiento de nuestro compañero Fernando Rodríguez, que ayer día 22 de diciembre hubiera cumplido 58 años, ha dejado un hueco en la televisión municipal que será imposible de llenar. Tras varios meses de lucha contra una dura enfermedad, Fernando Rodríguez se marchaba, dejando una senda de amigos y de seres queridos que nunca olvidarán su paso por la vida y por esta, su segunda casa, la televisión municipal. A mediodía de ayer domingo fue despedido en el Tanatorio de Los Pinos para recibir posteriormente cristiana sepultura en el cementerio antiguo de Algeciras, arropado por familiares, amigos y sus compañeros de Onda Algeciras Televisión con quienes ha compartido más de dos décadas de trabajo. Se nos ha ido un gran profesional, pero sobre todo una gran persona, un hombre bueno, fue la frase más repetida durante el sepelio de quien sus amigos y compañeros llamamos cariñosamente Ferdi. Hoy, con un hasta luego, queremos rendir tributo a quien siempre arrancó de sus compañeros una sonrisa y permanecerá por siempre en nuestra memoria y en nuestros corazones.